qué dicen amigos miren para todos los que me comentan en el insta que como le hago las conexiones de las rc a del estéreo así yo lo voy a explicar de una manera simple para los que tienen la duda chequen porque uso los rc así ok lo voy a platicar de una manera bien simple amigos no recalco que no estoy obligando a que lo hagan como lo hago ok un estéreo no todos pero algunos ya de una gama media viene bien entre src a frontales traseras y bajos entonces lo que yo hago ya se ha afrontado a lo viceversa como sea muchos dicen que en frontal es mejor que para el epicentro como sea amigos yo agarro una línea de puros medios yo no más trabajo las líneas de medios una para el epicentro y otra para 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 el amplificador de voz pero con cual lo pongo en el que sea amigos en el que se lo pueden poner pero porque lo hago así amigos ok esto es lo que les va a volar la cabeza a muchos muchos no van a entender o no se va a enredar pero miren por experiencia esto esto me pasó a mí por experiencia cuando yo conectaba las rc a individuales un ejemplo cuando los ponía esta aquí y esta acá me entraba distorsión ocupas tener oído de perro ocupan tener oído de perro desarrollado así como yo lo tengo para poder detectar esa distorsión muchos van diciendo no es posible pues están independientes pero es diferente a estar a como lo que tengo yo porque de una pura señal hago dos miren hembra y macho hembra y macho ok de aquí conecto por decir una y y me saca lo de dos en la otra me saca lo me saca los otros dos otro par pero con una pura señal me entienden nomás estoy usando una señal desconozco al 100% amigos yo no voy a hablar cosas que no sé pero cuando hago esta conexión que va quiero pensar que va a la señal más más menos pesada hay menos distorsión me di cuenta de eso sin querer queriendo es más chingón llegar con un rc a y el otro y se para independiente a toda madre se ve pero me distorsionaba amigos me entienden y cuando dice esto ya no me entraba distorsión lo descubrí así sin querer pues pero van a decir no 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 es posible nada más es así amigos no puedo entrar en más detalle muchos dicen que paga que por lo que los voltios del estéreo que con con más razón si tuvieran más voltios en el estéreo más clarito todavía se va a escuchar si lo hacen así como les digo recalco no lo no estoy obligando que lo hagan a mí me funciona bien perfecto así amigos una señal normal van a decir pero estás hablando puras mamadas amigos a mí me trabaja perfecto así por eso lo hago así no es el agrado que se vea muy bien pero a mí me trabaja bien para los que tienen la duda amigos pueden conectar ya sea viceversa en frontales pueden conectar por decir para el epicentro y la otra la trasera se los pueden conectar aquí amigos con la cidriega y ya les hace lo de lo de para cuatro o sea ya no funcionan estéreo pues si amigos les recomiendo estas cidriegas tan chingonas de la marca que quieran así es y para los que por si tienen la duda van a decir oye pero que no conecta hasta el rosita los conecta amigos porque ya había tenido ecualización ya no le puse mover el estéreo la verdad que éste me trabaja perfecto este cable ese también pero acuérdense que entre más de buena calidad el cable más frecuencia pesada y yo en la voz no ocupó no ocupó frecuencia pesada yo ocupo la voz no es exigente no hay tanto no hay tanto bronca yo les recomendaría amigos los voy a ser sinceros y van a para los medios el rc de la marca que sea pero para un bajo si le recomiendo un buen de buena calidad un rc amigos porque en el bajo es más notorio pues como va como a frecuencia grave si es más notorio en el medio pues no es tanto exigencia de graves no nos ocupa tanto pero si amigos así se los dejo el criterio se los dejo tareas si quieren investigar más el tema adelante simplemente a mí me trabaja mejor el audio así la señal más limpia pues sí amigos saludos y bendiciones a todos gracias por apoyar el canal saludos